Hola hermosos y hermosas, bienvenidos a Crearte Life, mi nombre es Isel y hoy vamos a hacer esta preciosa guirnalda, ya llegó otoño, de hecho desde septiembre ya llegó, bueno en septiembre tenemos nosotros los que somos mexicanos, tenemos lo que festejamos lo que es el mes de la independencia y bueno le damos un poquito más de otoño en lo que sería octubre, noviembre, pero bueno realmente sabemos que empieza en septiembre, octubre y noviembre y bueno para este caso para decorar la casa les traigo una bonita idea, espero les guste, miren es una guirnalda de calabacitas, lo hago así para que pueda verlo en la cámara, espero realmente que les guste, es muy sencilla, es una idea base, ya ustedes la pueden decorar como gusten y bueno sin más comenzamos. El material que vamos a necesitar para hacer lo que serían nuestras calabazas serían tela de fieltro en color verde, tela en color café y tela en color naranja, las telas que ustedes desean utilizar serían las correctas, pueden ser desde retales o algunas telas como algodón o en este caso que estoy manejando lo que sería la tela sería satín, tengo una en nylon y tengo lo que es el fieltro, ahora para hacer 10 calabazas pueden ser como medio metro de naranja, un cuarto de café y un cuarto de serían tela verde de fieltro. Para el relleno nosotros vamos a necesitar lo que es relleno de almohada, guata también se le dice, hago así para que ustedes puedan apreciarla porque en algunos lugares tal vez no la conozcan o la conozcan con otro nombre, entonces nosotros la conocemos como relleno de almohada y en algunos lugares me he hecho que se llama guata, entonces sería para relleno. Si ustedes no desean que tenga relleno y que solamente esté rígida lo que es la pieza, la clavaza, lo pueden hacer igual, entonces pueden hacerlo sin guata y lo pueden hacer con solamente, por ejemplo si quieren que esté rígido, solamente pueden usar por ejemplo pellón rígido o alguna tela que tenga cierta dureza para que puedan utilizarla, o sea puedan que quede rígido, si no solamente la tela de algodón es suficiente. Vamos a necesitar también hilo de soga, pues la cantidad que van a necesitar es de acuerdo al tamaño que ustedes desean que vaya nuestro adorno, entonces si quieren un metro, dos metros, depende, si lo van a crear para un cabezal, tomen la medida del cabezal, como quieren que vaya colgando, la cantidad que va a quedar colgando y ahí ya tienen la medida. Ya con esto ya podemos comenzar. Miren, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestros moldes, los moldes la verdad, o sea les voy a dejar ahí algunos moldes pero en lo que sería el Facebook, pero realmente no tiene mucha ciencia, lo único que tenemos que hacer es por ejemplo cortar así como si fuera una manzana medio redondo, luego aquí en el centro le das una pequeña entrada y pues ya el tamaño de la calabaza que tú quieras, este es de 8 por 8 centímetros, de 8 por 8, si ustedes la calabaza la quieren que vaya un poquito más así anchita pueden hacerla de 8 por 10, entonces depende de qué tamaño, si quieren pueden hacerla más chiquita y de 4 por 4, el tamaño ya varía, de acuerdo como ustedes quieran. Lo segundo que vamos a hacer es que a nuestro retal, que sería el tronquito, lo vamos a doblar así a la mitad, le vamos a pasar acá lo que es la costura recta, nos va a quedar de este modo, lo vamos a voltear y nos va a quedar de este lado derecho, ahora lo que vamos a hacer es pasarle una costura aquí recta, una costura acá, para armar lo que sería nuestro tronquito y luego lo vamos a doblar y lo vamos a colocar acá, ojo, el tamaño igual que ustedes quieran, este que voy a usar realmente tiene un tamaño de, pueden hacer hasta de 10 centímetros, voy a cortar aquí, de 10 centímetros y luego van a utilizar con el fieltro, dibujen una hojita así, miren, la hojita igual le voy a dejar el molde, le voy a buscar el molde, pero realmente no hago molde porque esta es realmente solamente la forma que se le da, si se les dificulta esta pueden hacerla que siempre hacemos que es así como de un hojito así, alargadita, igual, pero realmente les digo no es complicado hacer esto, pues lo voy a hacer y ahorita les voy a dejar los moldes ahí en el Facebook, ¿me parece? Gracias. 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 Miren, así nos han quedado, quiero hacerles unas observaciones, miren, aquí ya tengo armada la guirnalda, pero obviamente, o este, aquí está, miren, todos, o sea, lo que ya aquí tenemos son todas así, tips que les voy a dar, ahorita este, ustedes pueden ver que a la cámara pues se tiene que hacer un poquito todo más rápido, por ejemplo, miren, yo aquí estuve pegando individual, primero el tallo, luego la hoja y ya este, para terminarlo, normalmente yo para hacer las demás, pues ya uní al momento cuando vas a poner el tallo, van a colocar una vez la hoja y pueden pasarlo todo junto, miren, trato de hacerlo lo más, digamos, más lento, paso por paso, a las que tienen muchas experiencias, muchas cosas se les van a hacer así como que, ay, ¿por qué explica el tallo?, ¿por qué?, ¿por qué no lo pongo todo junto?, bueno, porque tenemos gente también en el canal que está empezando, entonces es bueno, este, explicarles paso a paso, darles tips, entonces le pido un poquito de paciencia a las que tienen mucha, mucha experiencia, aquí, bueno, a la que tiene experiencia sabrá que lo puede coser todo junto, a lo mejor le hace una dobladilla aquí en la, la boquita de acá, este, el relleno, pues ya sabemos cuando están empezando pueden contar las bolitas así del relleno para que todas queden el mismo tamaño, entonces, este, avanzamos mucho más rápido, ¿no?, si ya tenemos desde un principio todo organizado, esto no te puede dar como media hora cuando mucho, ¿cuántas hice?, bueno, para en este caso una cama quince hay, por ejemplo, son tres, seis, son nueve, pónganle diez, porque son tres, nueve y diez, esto es lo que a mí me gustó para una cama quince hay, sin embargo, el respaldo es una cama quince hay, sin embargo, para donde ustedes lo van a colocar, pues ahí va a variar mucho cuántas calabacitas van a ser, traten de que todas vayan del mismo lado, esa es una sugerencia que les doy, el tamaño del tallo, tomen la mira del tallo y que todas, este, vayan del mismo tamaño, traten de que al momento de que las van a coser el tallito, mídanlo así antes de coserlo para que todas les vaya quedando igualita, aquí, este, recuerden que yo les estoy dando una idea, ustedes ya, la imaginación de ustedes es lo más importante, en lo personal, ahí me gusta mucho que tengan brillitos, entonces yo después le voy a colocar algunas, este, puedo colocar aquí unas, unos, este, chiquiritas acá, una lenteja acá, una, perdón, se juela aquí, pero si no le voy a poner chiquiras aquí y listo, en lo que viene siendo para mi gusto, las chiquiras, hay quienes les digo, puede ser que digan, no, así está bien, me parece perfecto, hay quienes digan, por ejemplo, a lo mejor este tipo de hoja no va, bueno, pues cortamos otro tipo de hoja y le colocamos, no importa, si se les dificulta este tipo de hoja, háganlo, la hoja normalita más pequeña y queda bonito igual, entonces, este, la tela que ustedes quieran, eh, puede hacerla, entonces realmente les digo, ya lo único que queda, ya que está así nuestra calabacita, es, eh, nuestro, la parte de acá, la van a colocar acá y listo, miren, yo cuelgo extremo, extremo y luego las voy acomodando, a mí me gusta así que vaya a acomodarlas, que se vayan corriendo, hay quienes van a ver a lo mejor que aquí les ponen así, les costuran acá para que no se mueva, es a gusto de ustedes, pero así queda, vean, la verdad, quedaron muy bonitas, estas, estos pequeños detalles le hacen la diferencia a tu hogar, que sería más acogedor, más cálido, eh, esos detallitos, de verdad, háganlo, eh, los detallitos que puedan poner un pequeño, un ramo de, en el comedor, algunos, este, individuales, mantelitos, lo que ustedes vayan colocando a la casa, le da un toque muy, muy diferente, ya, eh, lo ponen de acuerdo a la época, entonces, espero les, eh, la verdad, les guste como estamos, este, dando nuestras ideas, vienen mucho más, por supuesto, y espero que estén con nosotros. Ya saben que si les gustó nuestra idea, no olviden, regalarnos un like, compartan nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y dígenos sus comentarios, que en verdad nos gusta mucho tener comentarios de ustedes, eh, podemos mejorar muchas cosas, lo sabemos, y también lo que les está gustando, les comenten lo que quieren ver en el canal, y bueno, sin más, nos vemos hasta el siguiente video, les mando un enorme abrazo, hasta pronto.